Y estamos de nuevo con ustedes en el recorrido de siempre, conociendo un poco de nuestro pueblo. Ese que llevamos en el corazón, ese que por más lejos que estemos, siempre lo vamos a querer y a recordar. ¡Cuánto te queremos, Chigorodó! ¿Y cuál será el recorrido de hoy? ¡Perfecto! Hoy nuestro punto de salida será desde este sector conocido como el Tarapacá. Y si quieren saber cuál será el punto de llegada, ¡acompáñame hasta el final! Por aquí pasamos el puente que nos lleva al barrio Los Balsos. Oye, aguanta, aguanta, veo por acá una calle oculta. ¿Qué tal si entramos para conocerla? Sí, señores, es una calle estrecha. ¡Wow! Esto se ve chévere por aquí, ¿eh? Me imagino que esta calle debe tener algún nombre. ¿Quién me ayuda con el dato? Por favor, me lo dejen en los comentarios. ¿Cómo se llama esta calle? Un dato curioso. ¿Cuántos metros tendrá esta calle de ancho? Mi respeto para el que guarda un carro en el garaje por acá. Salimos a esta calle que viene de Los Balsos hacia el parque principal. Aquí vemos el parque, la parroquia San Sebastián. Y nos fuimos para el Hospital María Auxiliadora. ¿Alguien sabe cómo se llama este barrio? ¿Alguien sabe cómo se llama este barrio? Y de esta manera terminamos el recorrido en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestra gira. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.